Hola a todos los viñadictos. Hoy os quiero enseñar una patología habitual en las viñas, sobre todo en los últimos años. Al ponerse tanta viña en espaldera, es una viña que está muy mecanizada, lleva prepodas, despuntes, vendimia y por lo tanto hay mucha transmisión de patógenos de hongos de madera, pues ha proliferado mucho en el viñedo español y no es otra cosa que la eutipiesis provocada por el hongo eutipalata. En este caso, ¿qué sucede? Pues que el hongo se va apoderando de la cepa y acaba matándola, pero antes, mucho antes, va haciéndola perder vigor, productividad, genera clorosis y en última instancia la muerte de la planta. Este hongo, como podéis observar en este corte, actúa, se va comiendo la madera y lo va haciendo en forma de quesito, de cuña, ¿no? De cuña. Esta cuña al principio es muy estrecha y se va extendiendo poco a poco hasta que al final la cuña completa todo el diámetro del brazo, ¿no? Entonces la savia cada vez tiene menos sitio para circular y al final termina por no haber circulación de savia y la muerte, como veis, en el extremo de la cepa, la cepa ya está muerta y el hongo va circulando, va progresivamente alimentándose de la madera y acabará con la muerte total de la cepa. El problema de estos hongos no es tanto como la muerte de una sola cepa, sino que se van extendiendo a lo largo de la fila y van a provocar la pérdida de producción y en última consecuencia la muerte de la explotación, ¿no? Con lo cual hay que analizar si en una explotación en la que los niveles de este tipo de enfermedades son altos, merece o no merece la pena seguirá cultivando o ya hay que establecer algún tipo de medida más drástica de arranque. Los mecanismos de control de este tipo de patógeno pues son profilácticos, o sea, no hay otra manera que partir de un material vegetal muy sano cuando se planta la viña y luego detección temprana. Conforme tenemos una cepa que demuestra algún tipo de síntoma, eliminar toda aquella parte de la cepa que está enferma, eliminar la madera, quemarla y sellar bien los cortes de poda. Cualquier otra medida pues es ineficaz porque los tratamientos no existe ningún producto químico que sea curativo o preventivo más allá de sellar el sellado físico de los cortes de poda que sea preventivo para la aparición de estas enfermedades. Un saludo a todos.